Bueno, estamos acá en un sitio que casi podríamos decir el ombligo del mundo, Axis Mondi, porque estamos en la intersección de la avenida del Libertador y Sarmiento, donde tenemos distintos monumentos. El principal monumento tal vez más importante de Buenos Aires, de la colectividad española a la Argentina, el monumento de los españoles, que hay mucha bibliografía y ustedes pueden ver otros videos que editó Daniela Avellaneda, que también salimos de este lugar, así que no quiero hablar más que del entorno. Esta gran columna que es un monumento fuente de bronce, de mármol de Carrara. Tenemos también, si girás un poquito la cámara, el último de los monumentos secuestres que hay en Buenos Aires, que es el monumento a Rosas. Tenemos el monumento a Carlos III y más atrás el monumento a Luis María Drago de Alberto Lagos. Así que imagínense que si volvés a girar la cámara hacia atrás, tenemos la única obra original de Rodán que hay en Argentina, que es el monumento a Sarmiento, que no podemos ver porque está a través de la vegetación, pero luego vamos a ir a ver. Y más hacia la izquierda está el monumento a Orquiza, de 1958. Es decir, estamos en un lugar con una alta concentración de monumentos para recorrer, donde los curadores pueden notar más que nunca cómo la ciudad, cómo los espacios verdes también son un plano, donde uno va distribuyendo y va jerarquizando los monumentos según el lugar donde los ubique.